¿Estás perdido y no sabes cómo educar a tu perro para que no tire la correa en el paseo? ¿No sabes qué rutina realizar ni cómo hacerlo? Pues quédate que te lo explico. Muy buenas familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Tras los dos últimos vídeos sobre el paseo, os traigo un tercero que me lo habéis pedido mucho. Os voy a enseñar cómo hacer una práctica de ejercicio de paseo ordenado e ideal para que tu perro el día de mañana se comporte tranquilo en los paseos. Lo que vamos a ver es una rutina de aprendizaje con la cual tu perro se va a acostumbrar a ir de un modo tranquilo y ordenado para que el día de mañana sea un gusto pasear con él. Primero recuerda que dijimos en el primer vídeo que había que practicar en casa. Te voy a dejar por aquí arriba enlazado el vídeo, también tendrás en la descripción. Y luego cuando ya el perro sabe hacerlo en casa, lo teníamos que practicar en la calle. También te lo dejo por aquí y abajo. En la calle que decíamos que inicialmente teníamos que practicar en un lugar tranquilo, pero que poco a poco ese lugar se tendría que ir complicando. Bueno, bien, hasta aquí es lo que ya hemos visto. Pero ¿cómo se hace para trasladar ahora esa práctica a un paseo normal en la calle? El paseo en la calle comienza ya desde el momento que se sale por la puerta de casa. Se compone de caminar, colisquear, hacer sus necesidades, encontrarse con otros perros, jugar con otras personas. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo integrar todos estos momentos que deben ocurrir en el paseo de tu perro con la práctica que hemos dicho anteriormente. Os voy a explicar una rutina de ejercicios para que tu perro pueda integrarlo. Porque recuerda que siempre hago mucho hincapié en que el perro no tiene que estar siempre en junto, pegadito a ti para pasear en la calle, sino que tiene también que tener momentos de libertad o esparcimiento. Y bueno, antes de comenzar, recordaros si aún no os habéis enterado de que en mi perfil de Instagram voy a hacer grandes sorteazos y que bueno, que estáis invitados y que no te lo vayas a perder. Para ello, no te olvides de seguirme a ikan-adiestramiento-canino. Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Lo primero para que tu perro pase ordenadamente y tranquilo es ver cómo sale de casa. El cómo saca tu perro por la puerta de casa hacia la calle va a influir mucho en cómo se va a comportar en la calle. Si el perro sale como loco tirando, muy probablemente en la calle, por ejemplo, se ponga a ladrar. Por tanto, hay que provocar que ese momento siempre sea tranquilo. Para ello te voy a aconsejar que siempre antes de salir, practiques lo siguiente. Que le digas que se siente, que abran la puerta. Si mantienes sentado, le dirás vamos y luego le premiarás. Pero si no lo consigues a la primera, como te podrás imaginar, tendrás que repetirlo en varias ocasiones hasta que finalmente lo consigas. ¿Qué pasa? Pues que mucho ánimo y paciencia, poco a poco. Al principio tendrás que repetir varias veces y cada vez menos hasta que tu perro lo haga genial. ¿Qué pasa? Pues que se siente, que se siente, que se siente, que se siente, que se siente. Este mismo ejercicio te aconsejo que lo hagas tanto para salir a la calle como para entrar a la calle. Va a ser ideal siempre fomentar esa tranquilidad en tu perro. Y luego, una vez que ya sales de casa, te aconsejo que vayas provocando que tu perro no tire de la correa, que practiques un poco lo de ir junto. Y que si, por ejemplo, llegas a un lugar donde tu perro normalmente hace sus necesidades, ahora os explico lo que me gustaría que también hicieseis. Pues aquí te propongo otro ejercicio que le vamos a llamar el libre. El libre lo vamos a utilizar como un comando para que tu perro aprenda a obtener momentos de esparcimiento y libertad desde la tranquilidad. ¿Y qué es un momento de esparcimiento? Pues bueno, un momento de esparcimiento puede ser desde el momento de hacer sus necesidades, de holisqueo, de juego o de simplemente de ir un poquito más liberado y no tener que ir siempre en junto. Entonces, si es el momento de hacer sus necesidades y el perro empieza a tirar de la correa para ir, por ejemplo, a un árbol, no le dejes, no le permitas ir a ese lugar tirando. En cambio, te aconsejo que le digas que se siente y una vez sentado y tranquilo, le digas libre y lo lleves a ese lugar. ¡Hobby, sienta! ¡Libre! ¡Hobby, libre! Con esto vas a provocar que tu perro se acostumbre a hacerlo siempre de un modo tranquilo y ordenado. Este momento de libre lo puedes hacer con correa o soltándole. Con correa es dejándole ir por delante de ti. Y cuando acabe este momento, podrás decirle, vamos, recoger la correita, ponerla ya un poquito más cortita y comenzar de nuevo a pasear en junto. Es decir, al final el paseo, este paseo de aprendizaje, va a estar compuesto de paseos, momentos en junto y momentos de libertad, de libre. Además, te aconsejo otro ejercicio en la calle que nos viene muy bien para que el perro sea lo más tranquilo posible. Y es el cruzar la calle. Normalmente los perros tiran de la correa, cruzan la calle muy nervioso. Entonces te aconsejo que para que esto no ocurra, primero le digas que se siente. Y una vez sentado y tranquilo, le dirás, vamos. Y cuando cruces la calle y llegues a la otra acera, le premiarás. ¿Llegamos? ¿Vamos? Cuando hablo de cruzar la calle, puede ser cualquier momento de cruzar la calle, un paso de peatones, un semáforo, pero será ideal que la acostumbres a esta tranquilidad. Entonces, en resumen, un paseo ideal de práctica será salir desde casa de un modo tranquilo, pasear en punto sin tirar de la correa hasta que llegue el momento de, por ejemplo, sus necesidades, que será el momento de libre, luego volverá junto y cuando tengas que cruzar la calle pues practicarás lo de sentarse y después el vamos y su premio una vez que llegues a la acera. En definitiva, es integrar el ejercicio que vimos en el primer vídeo y en el segundo, introduciendo las salidas ordenadas, el libre y el cruzar la calle tranquilo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, dale a me gusta para que yo me entere. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y de lo más importante, te veo en Twitch en directo para comentar el vídeo y resolver tus dudas. Nos vemos prontito el próximo domingo. ¡Hasta pronto! Chau! Chau!